¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, esto es un caos de casa, caos, no dejan de brincar, de ladrar, los perros están ansiosos, vamos a, primer día de entrenamiento, vamos a arreglarlo, que horror, vean esto, que show brother, TV Love Training Club in Florida, espero que les guste mi playera, vamos a entrenar unos Silky Terrier, son 6 Silky Terrier, todos los machos están peleando, entonces vamos a arreglar este problema y vamos a empezar hoy día uno, son un caos.